y evacuar todas las dudas que tenemos de los amigos televidentes. Así que rápidamente los saludamos al doctor González. Doctor, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu semana? Mucho trabajo. Aunque este fin de semana largo ayudó, ¿no? Ha ayudado, en realidad hoy hemos tenido el doble de trabajo. Claro, porque la gente... Vinieron los de ayer y los de hoy. Los de ayer y los de hoy. Además estuviste de guardia. Y estuvimos de guardia el fin de semana, así que también... Bien. Mucha gente en la guardia, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos mucha gente. Y un poco la idea de lo que vamos a hablar ahora es justamente que las familias, que la gente esté alerta con sus mascotas o estén atentos a algunos signos clínicos que les puede permitir darse cuenta que le está pasando algo a tiempo para que después no tengan que llevar su mascota a la guardia de urgencia y en un estado deplorable como muchas veces nos pasa. Doctor, ¿y esto de la guardia en San Juan es relativamente nuevo? ¿O siempre han habido guardias en San Juan? Antes ha habido un servicio de guardia. Nosotros, en el grupo con el que yo pertenezco, hace cuatro años que estamos trabajando. Bien. Y de la forma en que trabajamos es creo que la primera vez que se trabaja de esa manera. Que se trabaja de esa manera. Así que, sí, es bastante intenso el trabajo en la guardia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál va a ser el tema, Doc? Bueno, la idea es plantear justamente algunas claves o datos a los cuales la familia tiene que prestarle atención para saber que a su mascota, ya tanto perros como gatos, les está pasando algo para que acuden a la veterinaria a tiempo y no terminen con la mascota enferma cuando ya pasó mucho tiempo y ya a veces es tarde para poderlos ayudar. Claro. Entonces, bueno, quiero contarles algunos signos clínicos o algunas cositas a las cuales tienen que estar atentos para que se den cuenta que le está pasando algo y de esa forma llevarlo a la veterinaria a tiempo. Claro. Bueno, comencemos. Bueno, justamente ese es el título. ¿Cuándo acudiera la veterinaria? Bien. La idea, bueno, es como te contaba, muchas veces llegan con las mascotas enfermas al consultorio y cuando les empezamos a preguntar algunas cosas se dan cuenta que le venía pasando esto hace tiempo y no le prestaron atención. Entonces la idea es que le presten atención por ahí a cosas básicas que pueden parecer muy tontas pero que a nosotros, a los veterinarios nos da información para saber que le estaba pasando algo y nosotros, bueno, de esa forma también nos podemos ayudar para que no les vuelva a pasar. Porque hay situaciones o hay enfermedades que, bueno, a la familia les pasa una vez y la próxima ya no porque están atentos. Lo mismo que pasa cuando por ahí tienen una mascota que se enferma de una enfermedad que se puede prevenir vacunando, por ejemplo el moquillo, y a veces pierden una mascota porque, bueno, el moquillo la mayoría de las veces es mortal pero bueno, para la mascota que sigue van a estar atentos y los van a vacunar y de esa forma lamentablemente se aprende. Seguro. Bien, bueno, ¿qué es lo que preguntamos los veterinarios en la consulta? El estado de ánimo, ¿está decaído? ¿está activo como siempre? Eso es algo muy importante. Bien, nuestras mascotas no hablan pero sí quien convive con ellas y las conoce sabe que le está pasando algo y justamente eso es algo que a veces nos cuentan. Duerme más, está menos activo, le cuesta pararse, ¿sí? Come, come lo mismo de siempre, come más o come menos. Porque también el hecho de que, bueno, que coma menos nos puede llamar la atención, pero que coma más o que tenga un hambre, un apetito más voraz también es un signo clínico, por ejemplo, de la diabetes, tanto en perros como en gatos. Entonces eso es algo que la familia tiene que prestarle atención. A veces, cuando hay muchos animalitos en la casa, ya sea perros o gatos, es difícil saber cuánto come cada uno y medirle y racionar cuánto come cada uno. Pero de todos modos nos podemos dar cuenta. Lo ideal es que cada uno tenga su plato y servirles la porción en horarios, no servirles y llenarles el plato permanente y que esté expuesto, porque como ya dijimos otra vez, esa comida se descompone, sobre todo por la temperatura que tenemos acá en San Juan. Entonces, bueno, es saber cuánto come cada uno y, bueno, registrar si está comiendo de más o de menos. Otro de los tips que hemos puesto ahí es si toman mucha agua. Vos muchas veces me has preguntado si los perros o los gatos toman más agua. En realidad toman parecido. Todo depende de la dieta o de algunos factores, de la temperatura del ambiente también. Pero, bueno, a ver, que tomen poca agua es algo que nos puede llamar la atención y que tomen mucha agua también, porque el hecho de que tomen mucha agua puede indicar que hay algún problema. Ahora les vamos a comentar. Camina, como hablábamos recién, está más activo. Camina normal, camina más lento, más despacio. Cuando se para le cuesta. Esos son signos de dolor, por ejemplo, de las articulaciones o de la columna. ¿Bien? ¿Tiene que ver con el AISO? Sí, generalmente, a mayoría, a partir de los 7 años, empiezan a producirse algunos procesos, artritis, artrosis, que es más manifiesto a partir de los 10. Entonces, bueno, justamente, ese dolor le puede interferir en cómo se pueda parar o desplazarse, caminar. Bien. ¿Y cómo hacen las necesidades también? Tanto en perros como en gatos. ¿Sí? Por ejemplo, hoy me contaba un propietario de un paciente que cuando estaba defecando se notaba que le dolía y que le costaba. Bueno, en ese caso, ese perro terminamos sabiendo que tenía un problema de próstata porque le hicimos una ecografía. Bueno, y el síntoma que vieron, el signo clínico, decimos nosotros en veterinaria, es que le costaba defecar. No tenía otro síntoma. Bien. Entonces, bueno, a partir de esa observación es que pudimos, lo trajo a la veterinaria y pudimos llegar al diagnóstico. Bueno, y esto, hay que estar muy atento también en eso, inclusive hasta en el momento que defeca el animal. Claro. Para darse cuenta si le cuesta o no. Sí, 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 tal cual. Hay que estar presente, obviamente. Porque se me ocurre que muchos propietarios de mascotas no se dan cuenta de eso porque no siguen, no lo ven muchas veces. Exacto. A ver, no digo que tengan que estar todos los días cada vez que la mascota sale a defecar, pero está bueno controlarlo, aunque sea día por medio o un par de veces a la semana y también ver cómo son las deposiciones. Claro. Si son normales o si son más blandas, si tiene diarrea. Sí, defeca, porque a veces pasa que si no defeca por varios días puede estar constipado y eso también está indicando un problema. A veces no defecan porque les puede doler la columna y les cuesta adoptar esa posición. ¿El hecho que no defeque muchos días es malo? Sí, por supuesto, sí, sí. ¿Eso del bolo fecal también existe? Sí, existe y muchas veces se da en esos bolo fecales por comer hueso. Por comer hueso. Exactamente. Los huesos molidos terminan provocando un bolo fecal. Sí. En los gatos se puede dar porque se tragan los pelos que ellos mismos se acicalan. Entonces, bueno, son distintas, pero bueno, los dueños de los gatos generalmente que los tienen con bandejas sanitarias adentro son un poco más detallistas en eso y se pueden dar cuenta, pero cuando los gatitos hacen sus necesidades en el exterior, ahí es más difícil saber cómo orina o cómo defeca. Bien. Pasamos a la siguiente plaquita y justamente, bueno, vos me has preguntado en otras oportunidades cuánto es la cantidad de agua que tiene que tomar un perro. Hay un rango porque en realidad depende de la temperatura ambiente. Por ejemplo, en verano van a tomar más agua que lo que pueden llegar a tomar en invierno. También depende de la dieta. Cuando comen alimentos balanceados que son secos, su organismo les va a pedir ingerir más agua. Mientras que si comen una dieta casera, esa dieta ya tiene agua, entonces van a tomar menos. Bien. Pero más o menos, se dice que tiene que tomar entre 50 y 60 mililitros por kilo. Es decir, un perro de 10 kilos debería tomar al menos medio litro de agua al día. Bien. Si toma menos, sería raro. Todo depende también del tipo de alimentación. Si toma el doble, también es algo que nos tiene que llamar la atención. Bien. Los gatos toman más o menos lo mismo. ¿Sí? También depende de la dieta. Pero obviamente el tamaño del gato es más chico. Pero de todos modos, la cantidad que toma normalmente un gato de agua es la misma. 50 mililitros por kilo al día. Bien. Bien. Pasamos a la siguiente placa. ¿Qué pasa si vemos que toma agua de más? ¿A qué se puede deber? Bueno. Hay varias causas. Yo ahí he puesto las más comunes, pero hay un montón. Pueden deberse a problemas hormonales como puede ser diabetes, problemas de tiroides, problemas de las glándulas adrenales. Una falla renal. Es decir, que los riñones estén trabajando mal. Que en una oportunidad ya lo hemos hablado. ¿Sí? Infecciones. Hay una infección que es un tipo de infección que es por una bacteria que se llama leptospirosis. ¿Sí? Que es muy grave, que es contagiosa, que es zoonótica para las personas. Entonces, es importante prestarle atención. La leptospirosis termina provocando una falla hepática y una falla renal. Claro. La piómetra, que es una infección en el útero de las perras, también puede provocar, a través de un daño renal, que la perra, en realidad, tome más agua. Bueno, como hablábamos, la falla hepática y algunos tipos de tumores que pueden haber también pueden provocar que tomen agua de más. Entonces, a ver, a veces me dicen, sí, toman mucha agua y lo toman como que es algo bueno. ¿Cuánto es mucha? Porque eso también a veces, la idea es medirlo, es saber qué cantidad tiene el recipiente y saber cuánto le falta y es la forma de darnos cuenta. Claro. ¿Sí? A veces... En cuanto, nombrabas vos, los problemas en el útero de la perra, más allá de la cantidad de agua que tome, ¿cuáles son los otros síntomas que puede tener esa... Esa perra con la infección? Claro. Bueno, en el caso de que el cuello del útero esté abierto, vamos a ver a través de la vulva que hay una descarga que sale pus o sale como sangre. Uh, claro. Que bueno, eso a veces es el principal síntoma que ven y nos traen por eso. Tiene un olor bastante feo. Claro. Generalmente están de caídas. Bien. Sí, esos son los síntomas y preguntando, podemos... Les preguntamos, ¿hace cuánto que estuvo en celo? Y nos suelen decir que puede haber sido hace dos o tres semanas que justamente este tipo de infección sucede luego de haber estado en celo. Claro. Tiene que ver entonces. Sí, sí, sí. Tiene todo que ver. Bien, bien. Bueno, en la siguiente plaquita vamos a hablar, bueno, justamente de esto. En el caso de las perras y de las gatas, ¿qué es lo que preguntamos en la veterinaria? ¿Y qué es lo que está bueno que estén atentos? Saber cada cuántos son los celos, ¿sí? En las gatas es distinto a las perras, como ya hemos hablado antes. En las gatas se les llama poliéstricas estacionales y entran en celo cada 15 días, sobre todo en primavera. ¿Sí? Hay gatas que entran en celo todo el año. Como en la mayoría de las casas las gatitas están castradas por ahí. ¿Durante todo el año cada 15 días? En realidad lo hacen estacionalmente. Ah, bien. Pero algunas pueden desfasarse de que sea en primavera. Sí, porque si no viven... Y no es una locura, sí. Pero como te contaba, como en la mayoría de las casas las gatas están castradas, no es tan frecuente de ver. Bien. De todos modos, sí por ahí cuando vienen con, por ejemplo, tumorcitos de mamas, que es algo muy común en las gatas, es muy común en las gatas que han recibido tratamientos anticonceptivos a través de pastillas. Entonces, bueno, eso es algo también a tener en cuenta. Lo que recomendamos es no darle pastillas anticonceptivas y directamente optar por esterilizarlas desde jóvenes para evitar los tumorcitos de mamas. En el caso de las perras que cuando no están castradas entran en celo en promedio cada seis meses, bueno, es saber cuándo estuvo en celo para que si se da esta situación de que tienen descarga por la vulva o que están empezando a tomar más agua, bueno, nos sirva como información a los veterinarios tener en cuenta eso. Bien. ¿Sí? Bien. Y lo otro, bueno, como también decía ahí, es palparles las mamas a las perras y a las gatas, no te digo todos los días, pero al menos una vez por semana o cada 15 días o una vez al mes para detectar si hay algún nodulito que pueden ser tumorcitos de mamas. ¿Sí? En las gatas los tumores de mama el 95% son malignos. ¿Malignos? Sí. Lamentablemente. En las perras estamos en un 50 y 50. Y eso no lo sabemos hasta que no los operamos, no los extraemos y los mandamos a biopsiar. Entonces, bueno, apenas detectamos un tumorcito cuando miden menos de 5 milímetros y los sacamos el pronóstico es bueno. Si ya son más grandes y bueno, ya cabe la posibilidad de haber generado metástasis o cuesta un poquito más sacarlo del tejido. Entonces, lo ideal es palparla una vez al mes, palpar las mamas. Las gatas tienen 8 mamas, 4 de cada lado, las perras tienen 10. Bueno, palpar una por una y ver si hay alguna normalidad y eso nos permite darnos cuenta a tiempo para que no pase a mayores o que se den cuenta tarde. Seguro. A veces vienen con tumorcitos que son grandes como el puño de mi mano y me dicen el mes pasado no lo tenía y es mentira. La gente... No se dio cuenta en realidad. Exactamente, no se dieron cuenta. Como decía Doctor House, la gente miente, pero miente para salvarse, pero a ver, los veterinarios nos damos cuenta de algunas cosas. Claro, y lamentablemente el animal no manifiesta el dolor, no manifiesta de ninguna manera. Hay tumorcitos que duelen y está bien. Entendemos que a veces por el pelaje, en el caso de las perras, por ejemplo, o de las gatas también, como es largo, a veces los oculta y como están en la parte de abajo no se ve. Claro. Pero bueno, en realidad si se hubiesen dado cuenta a tiempo podríamos haberlo prevenido y tratado y va a tener más calidad de vida, más tiempo, mejor calidad de vida y más tiempo. Claro, bien. Bueno, en los gatos, hablando de gatos, que también los gatos son muy de ocultar los signos clínicos. Entonces, ¿a qué le prestamos atención? Como hablamos, si come, si come lo mismo. Siempre recomendamos que el platito de comida esté en alto, no en el piso. Entonces, bueno, si cuando se sube a comer hace varios intentos o se sube a un salto, por ejemplo. Porque eso es algo que también, si vemos que hace varios intentos o que da la vuelta para ver por dónde subirse, puede estar indicando que tenga valor articular o hasta a veces que le cueste ver, que vea menos. La hipertensión en los gatos se manifiesta con ceguera. Entonces, a veces me ha pasado que me dicen le cuesta saltar o se ruede raro y en realidad lo que tenía era hipertensión porque de base tenía un problema o de tiroides o un problema renal. Entonces, bueno, es prestarle atención a esas cosas del gato. Bien, pero ceguera total, doctor? Sí, ceguera total que a veces, o parcial, pero que igual no le permite a él medir cómo saltar. Entonces se dan cuenta porque no actúa de la misma forma que sí. Qué problema. Sí. Qué problema para el dueño del animal que tiene que estar atento todo el día prácticamente. No, pero igual los animales se adaptan. Se adaptan. Sí, sí, sí. Si uno no les cambia las cosas de lugar en la casa, ellos se adaptan, tienen un mapa mental y tienen otros sentidos con los cuales se orientan muy bien. Bonito. Así que pueden tener una excelente calidad de vida siendo... En el caso, la adaptación digo similar, en el caso del perro y del gato. Sí. Sí, sí, sí. O a ninguno de los... En realidad se van a adaptar. Cada uno va a tener sus herramientas, lo hará de distintas formas, les costará más o menos, pero se adaptan. Bien. Y la ceguera, digo, no es algo común o sí, o más común de lo que uno cree. A ver, no es... Puede pasar, tenemos... Yo tengo pacientes gatos que han quedado ciegos por hipertensión o que por alguna enfermedad infecciosa desde chiquitos y todos viven perfectamente siempre y cuando tengan el entorno que los contenga y familias que los puedan cuidar. Sí. Perfecto. Perfecto. Y con los perros también, sobre todo en los viejitos. Y bueno, si los saben cuidar no tienen ningún problema, pueden vivir perfectamente. Bueno, hablando de los gatitos, como hablábamos, duerme más de lo habitual. Eso es algo que también a veces es el único signo clínico que vemos en un gato, que duerme más. Y bueno, puede dormir más por un montón de cosas, pero si le prestamos atención a que duerme más, a que por ahí toma más agua, como hablábamos, cuando quiere saltar a algún lugar le cuesta, y algo muy importante es que en caso de los gatitos que hacen sus necesidades adentro, en las bandejas sanitarias, es prestarle atención a cuando orina. A veces nos cuentan, van muchas veces a la bandeja sanitaria y se queda un ratito haciendo pis, no hace pis rápido como siempre, o hace poquito, o tengo que cambiar el material, la arena de la caja sanitaria más veces de lo normal porque se gasta más porque orina más. Bueno, todos esos son signos que nos orientan a saber que algo está pasando. Se cambian todos los días, ¿no? Las piedritas. No, en realidad depende de cuánto las usen, pero supuestamente según el vendedor duran un mes, pero en realidad duran menos. Pueden durar dos semanas. Bien. Lo ideal es que es tener dos bandejas sanitarias por gato. Y se cambia totalmente. Todas. En realidad, cuando hacen la materia fecal, las deposiciones se sacan en el momento y en la orina, bueno, depende del material también porque hay distintos tipos de piedritas sanitarias. En algunos casos se puede sacar, hay unas que son aglomerantes que se llaman, que se hace como una pelotita de arena y se saca esa pelotita y lo demás sigue sirviendo y se le puede ir reponiendo y en otros casos, bueno, pasado el uso, a veces a la semana a 10 días, hay que sacar todo y volver a poner. Bien. Todo depende del material de la cama. Bien. Sí. Bueno, como hablábamos recién, ¿cómo sabemos que nuestro gato tiene dolor? ¿Comen menos? Soy un poco reiterativo con esto, pero está bueno que lo tengan en cuenta. Sí. ¿Comen menos? ¿Duermen más? ¿Sí? O pasan más tiempo echados, por ahí. Está despierto, pero está echadito y nos mira, pero no se mueve y no juega como antes. Eso es algo para que nos llame la atención. Y no dan saltos largos. A veces, si normalmente se subían a una mesa de un solo salto, por ahí lo que van a buscar es la forma de dar la vuelta o buscar hacer escalera en algún otro mueble o en alguna otra silla para llegar al mismo lugar, pero no dan el mismo salto y lo mismo para bajarse. Eso es algo que puede parecer gracioso, pero en realidad está demostrando que está tratando de esforzarse menos para sentir menos dolor. Bien. 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 ¿Qué más? Esa creo que era la última. La última. Bueno, hay algunas unas preguntitas que han aparecido. Gabriel. Ah, los conozco, los dos compañeros del ministerio. Gabriel dice, mi gato tiene las uñas largas. Jugando lastimó a mi hijo. ¿Cómo se las corta, doctor? Bien, se pueden cortar que a veces nos preguntan. En realidad hay que tener en cuenta que es peligroso. ¿Cortarle las uñas? Sí. No, si se sabe hacer, no. La uña tiene una venita, un vaso sanguíneo, que en el caso de que sea blanca se ve perfectamente el vaso sanguíneo, se ve algo rosadito adentro. Pero bueno, el vaso sanguíneo no se corta, hay que cortar un poquito menos. Es decir, cortar la puntita, la parte más filosa, la parte blanca. Perfecto. Sí. En otro momento puedo traer una imagen y les enseño cómo se hace. Bien. Sí, pero sí se pueden cortar. Dice Turco, preguntarle al doctor, ¿por qué mi perro se maría y se cae permanentemente? De bienestar, se cae. ¿Qué puede ser eso? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero evidentemente puede ser un problema neurológico. A veces hay ciertos problemas neurológicos que tienen que ver con el oído, por ejemplo, un síndrome vestibular, sí, un síndrome vestibular periférico que tiene que ver con que puede tener una otitis o una inflamación en el oído y eso causar que tenga ese problema de equilibrio. Bueno, y eso es... Habría que revisarlo, hacer un examen. Digo, si no se revisa eso, el problema del oído es complicado. Y sí, porque la otitis va a seguir avanzando. Es una infección que avanza. Exactamente. Y puede pasar a ser algo grave. Bien. Sí, varias veces me han dicho esto de que se marea permanentemente. ¿Y la otitis es algo común en el perro? Sí, es bastante común. ¿Y eso por qué? ¿Le entra agua? En realidad la otitis es la inflamación del oído. A veces se puede dar por bacterias o se puede dar por levaduras. ¿Sí? Bien. Generalmente, en el caso de las levaduras están más predispuestos a aquellos animales que tienen alergias que generan una humedad dentro del oído que predispone a que crezcan esas levaduras. Pero también, si se bañan seguido o perros que se tiran a la pileta o a los canales y les queda humedad en el oído, bueno, están más predispuestos. Bien. Carlos, hace un año mi perro amaneció muerto, parece que dice acá. ¿Qué puede ser eso? ¿Muerte súbita? ¿Muerte súbita? ¿Puede ser? Es raro. En realidad, hay que ver qué perro era, si un perro grande. ¿Te acuerdas que en un momento hablamos de una de las urgencias que era la torsión de estómago? ¿Sí? Bueno, la torsión de estómago que es una patología que se da en las razas grandes cuando el estómago se dilata, se llena de gas y de comida, bueno, es una causa de una muerte aguda. Por ahí puede aparecer. Pero, qué feo esto, digo de... Es feo, pero puede pasar, sí. Sí, sí. O sea, que amanecen muertos, tipo muerte súbita. Sí, hay muchas causas de esto que me cuentan. Tendríamos que tener un poco más de información para poderle decir, pero hay un montón de opciones. Claro, atento entonces, a estar atento fundamentalmente a esto. Yo no sabía que existía en el caso del animal. Sí, a ver, como muerte súbita, por ahí habría que saber qué edad tenía el perro, qué tamaño, bien, pero sí. Bueno, doctor, a mi perro le salió una pelota, una especie de tumor en la cola. Se le dificulta hacer sus necesidades. ¿Qué podrá hacer? Y justamente puede ser un tumor o puede ser una hernia perianal, por ejemplo. Bien. Habría que revisarlo y ver qué es. Bien. Sí. Ya vamos a dar, para todos aquellos amigos televidentes, ya vamos a dar al final, como siempre lo hacemos todas las semanas, la dirección de la veterinaria y el doctor, el número de celular, por si la quieren consultar ante cualquier emergencia. Florencia pregunta, hola, mi gato tiene costras en la espalda y en la cabeza. ¿Pueden ser acaros? ¿Qué le doy? Primero no voy a decir, no sabemos qué tiene, así que no le puedo decir qué darle, ¿sí? Las costras pueden ser ácaros, los ácaros son justamente ácaros como pequeñas arañitas microscópicas que producen sarna. En los gatos hay varios tipos. Es una opción, pero bueno, hay otras opciones también, habría que revisarlo y en el caso de los ácaros se diagnostican haciendo un raspaje de piel y pelo y mirándolo en el microscopio. Bien. Si son ácaros, bueno, se le da una medicación especial, pero no le puedo indicar nada por este medio sin revisarlo. Perfecto, perfecto. Recordemos que las consultas que puedo responder acá son a modo orientativo, pero no puedo dar un diagnóstico sin revisar al paciente. Bien. ¿Cómo se limpian las uñas en el caso de los gatos? ¿Hay barritas? Para limpiar las uñas no, hay algunos juguetes o elementos que sirven para que por ahí se le llama afilarse las uñas porque a los gatos les gusta hacerlo, pero no para limpiar las uñas en sí. Bien. Por ahí si tienen las uñas muy largas, como hablábamos recién, se pueden cortar. Bien, ¿y estos tipos de juguetes se venden en cualquier lado? Sí, sí, tenemos en las veterinarias o en las tiendas de mascotas que se consiguen fácil. Es más, también hay tutoriales en YouTube para hacerlos, algunos con hilos y sal, enrollándolos en cilindros de cartón, hay varios modelos. ¿Y el tema de las uñas cómo es? Porque varios preguntan sobre ese tema, digo, ¿se cambian permanentemente? Las uñas crecen como crecen las uñas de varias especies y bueno, se van renovando, en algunos casos se le pierde la cutícula de la parte más externa, pero bueno, se va creciendo. Bien. Sucede que a nosotros nos molestan porque nos pueden arañar, pero también las gastan menos que en la naturaleza porque bueno, el piso que tenemos en los interiores no permite que se desgaste tanto. Bien. Doctor, mi gatita hoy está alargando un líquido verde oscuro. Ella hace un mes estuvo en celo y le puse la inyección anticonceptiva y de ahí que ella empezó con eso. Bueno, yo le sugeriría que la lleve urgente a su veterinario de confianza porque puede ser esta situación que hablábamos recién, puede ser una apiómetra. Si hace un mes que estuvo en celo y le puso la inyección anticonceptiva, bueno, tiene todas las fichas para que sea ese problema porque justamente es una de las posibles efectos secundarios de la inyección. Perfecto. Así que urgente al veterinario para que la vean porque si es este trastorno el tratamiento es quirúrgico, hay que operarla, hay que castrarla. Urgente. Urgente. Bueno, muy bien doctor, entonces, el número de celular. Bien, es 124-502-6173. Bien. Y el fijo es el 426-3827. Ese que estamos viendo en pantalla. 38-27, así es. Bien, y el 426-3827. Y nos pueden seguir en las redes también, Facebook e Instagram y estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla. 25 de mayo y Matías Zavalla. Muy bien, lo recomiendo porque yo he llevado mis perritos y mi gatita, ahora lo voy a llevar, es espectacular. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias doctor. Gracias Raúl. Vamos.